Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 12 de diciembre, el día de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, la emperatriz de toda América Latina, hasta el domingo 18 de diciembre del año 2016. Bueno, como verás, en esta ocasión, nada más están aquí las cartas de la Virgen María. Y quería utilizar simplemente este mazo, y nada más este mazo, en conmemoración a la Virgen María, que es la madre de todos nosotros y de todos los ángeles. Y bueno, antes de comenzar con la lectura, quería hacer algunas menciones nuevamente acerca del libro, porque hay algunas personas que me han contactado, entonces bueno, para que sea más rápido y masivamente la respuesta. Sunborns aparentemente retiró ahorita mi libro de los anaqueles. Al parecer no se vendía lo suficientemente bien, o tal vez es por la venta navideña que metieron otros productos. Pero puedes conseguir mi libro en varios lugares aquí en México y mundialmente en México. Acabo de checar ahorita por internet. El libro está a la venta en las librerías El Sótano, El Péndulo, en Porrúa, en Gandhi. Este, en Liverpool también está a la venta. Y también en una librería que se llama Gonville, otra La Ventana. Y en la misma editorial que la casa matriz, digamos, se llama Lectorum. Y el sello editorial de Lectorum es Prana. Todas estas ligas que acabo de mencionar, estos lugares, voy a postear las ligas debajo de este video, donde dice Mostrar Más, al igual en mi página web, que aparece la liga de mi página web al final del video. Y si no llegaras a dar con Mostrar Más, en mi página principal, la de inicio, ahí están los nombres de los lugares. Y si le das clic a cada uno de los lugares, digamos, Porrúa, entonces se despliega una página nueva y te manda directamente a la compra del libro y al ejemplar directamente. Para las personas que están fuera de México, aparte de estas ligas que acabo de mencionar, están las, bueno, internacionalmente conocidas, que son Amazon, AVE Books y Biblio. Ahí pueden conseguir el libro. Y bueno, creo que es una excelente oportunidad para hacer un regalo navideño. Entonces, bueno, pues compren el libro, por favor. Y si fueran tan amables en ayudarme un poquito a difundir esta información y hacer propaganda simplemente para el libro. Miren, no me voy a hacer rico con la venta del libro. De hecho, bueno, este sí se está vendiendo, pero no a los volúmenes deseados. Y este, pues me gustaría que se convirtiera realmente en un bestseller. Porque muchas veces las personas, el auditorio me llega a contactar a través de diversas redes sociales y me hacen preguntas. Y esas, las respuestas a esas preguntas están plasmadas en el libro. Entonces, bueno, creo que realmente es una guía extraordinaria para ayudarte en tu vida diaria, para cambiar tus actitudes de negativas en positivas. Y no es necesario que creas en los ángeles. Este, lee el libro. De hecho, bueno, te reto si no crees en los ángeles en que leas el libro. Este, para que veas una forma distinta, un punto de vista distinto. Y tal vez, entonces, este, pues, este es más convencido de que los ángeles sí existen. O tal vez no. Pero hay muchas fórmulas muy buenas en este libro que te van a ayudar, creas o no en los ángeles, en hacer cambios positivos en tu vida y hacer que las cosas fluyan de mejor manera en tu vida. Bueno, eso fue en cuanto al libro. Así se ve el libro. Por afuera, por atrás. Este, paso rápidamente el índice para que veas cuáles son los temas que trato en el libro. Este también. Le puedes poner pausa al video si te interesa un tema. Y bueno, así se ve el libro físicamente. Y aquí está la portada del Papa, porque, bueno, se lo mandé al Papa y a la enunciatura. Este, y bueno, lo recibió el Papa. Ahora sí que no sé si lo llegó a leer o no, que me hubiera encantado, este, que me hiciera publicidad del Papa, ¿no? Y dijera, este es un buen libro, hay que leerlo. Entonces, sí, se convertiría en un bestseller en tres segundos. Pero bueno, como afuera. Este es en cuanto al libro. Ya terminé mi propaganda. Pero bueno, se acerca Navidad y es realmente un regalo, este, que todo mundo puede costear. Aquí en México cuesta 139 pesos. Algunos de los sitios que mencioné, el libro tiene 25% de descuento. Entonces está como en 115 pesos. O sea, realmente, este, no es muy costoso el libro. Se hizo adrede de esta manera. De hecho, bueno, por dentro, si viste, es monocromático, nada más está en negro. Para que fuera un libro accesible para todo mundo. Porque lo que me es importante es la información que tiene el libro, ¿no? Y difundir el mensaje. Más que la venta o, digamos, la remuneración, ¿no? Obviamente, sí me dice importante la venta del libro porque quiero difundir el mensaje del libro como tal. Entonces, bueno, igual, si alguien sabe de una estación de radio que se pudiera entregar en hacer una entrevista y hablar un poquito acerca del libro, acerca de Los Ángeles. O algún medio de comunicación masivo, pues se los agradecería. Pónganse en contacto conmigo. Yo con todo el gusto del mundo, pues, haré la entrevista y hablaré sobre el libro. Bueno, ahora sí ya. Fin de la publicidad. Empecemos con la lectura. Como sabes, estas cartas son de Doreen Virtue. Y son las de la Virgen María. Y voy a escoger cinco cartas. La primera carta va a ser el mensaje genérico para todos nosotros de la Virgen María para toda esta semana. Y me guío por mi intuición. Antes de hacer el video, armonizo las cartas y, este, bueno, que también dice en el libro cómo se hace esto. Y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Entonces, bueno, no puedes cometer algún error. Guíate por tu intuición. Y la carta que tú sientas que es la carta adecuada es la carta adecuada. Muy bien. Entonces, bueno, ese es el mensaje genérico de la Virgen María. Y la siguiente carta es para el día lunes y martes. La que le siga para el miércoles y el jueves. Y la última para el viernes, sábado y domingo. Y por último, el mensaje adicional de la Virgen María para todos nosotros, muy en especial para quienes festejan algo, un cumpleaños, un aniversario, lo que fuera que estén festejando. Y esta es la carta. Muy bien. Entonces, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. Este, el mensaje general de la Virgen María para todos nosotros dice present moment. Miren, esta carta se ha hecho muy, muy presente también en este año. Y dice, bueno, momento presente. Y la Virgen nos pide realmente vivir el momento presente. El ya desapegarnos del pasado y dejar de preocuparnos por el futuro, confiar en la corte celestial, en el universo, cual sea tu creencia, y vivir realmente intensamente la vida despreocupadamente. Y la carta dice, I'm fully present in the here and now. Estoy completamente presente en el aquí y en el ahora. Entonces, bueno, como lo que estaba diciendo, ¿no? Ya es tiempo de soltar el pasado y despreocuparnos por el futuro y gozar la vida simplemente. Gozar el presente. Y como dice la palabra presente, ¿no? Es un presente realmente, es un regalo. Bueno, entonces, bueno, confiemos en que todo está bien y decretemos positivamente y dejémonos de preocupar, ¿no? Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice forgiveness, perdón. Y es, bueno, el día lunes 12 es el día de la Virgen María. Entonces, bueno, con más razón todavía. Dice, I'm willing to release all resentments so that I may enjoy my life. Estoy dispuesta, estoy dispuesto a soltar viejos resentimientos de tal manera que pueda disfrutar nuevamente mi vida. Y, bueno, creo que se conjuga perfectamente bien, siendo esto el pasado, este, que, bueno, podría ser el presente inmediato, pero en el momento que ya lo dije, pues ya se convierte en pasado. Entonces, bueno, este, es realmente soltar viejos resentimientos, ¿no? Y es un bello ejercicio el soltar. Muchas veces creemos que la gente nos ha hecho daño o, de hecho, que lo han hecho con cizaña, ¿no? Con enojo, con ganas, ¿no? De hacernos daño de alguna manera. O sea, verbalmente o a través de actitudes o de diferentes maneras. Y, muchas veces, ni siquiera es personal el asunto. Y lo tomamos de manera personal. Pero supongamos que realmente fue una persona que te quería hacer daño porque, pues, no le caes bien o hasta le caes mal. Y, este, y entonces, bueno, como fuera, si fue intencional o no fue intencional, es importante soltar. Y, el soltar y el perdonar es, no significa que olvides una situación. Pero, que no la recuerdes con ese resentimiento. Sino que digas, bueno, ok, esto es lo que pasó. Este, esa persona, bueno, pues, no me quiere o no me acepta o no me ama. Este, y, bueno, es parte de la vida, ¿no? Es como, pues, con estos videos, igual, cuando los subo, bueno, mucha gente le pone like y compartir y les agradan. Y, pues, siempre hay, por lo menos dos, con la manita hacia abajo, ¿no? Que no les gustó. Entonces, bueno, esa es parte de la vida. Tan diversos somos, ¿no? Y hay personas que, bueno, les gusta, no sé, el pastel de chocolate, al otro de vainilla y a otro no le gusta el pastel. Entonces, bueno, aceptar que somos tan diversos. Y aprender a perdonar y a soltar, ¿no? Este, y sé que a veces no es fácil. Más si es una persona muy cercana a ti. Entonces, bueno, nos llena aún más, ¿no? Si es alguien, pues, prácticamente desconocido o conocido nada más, pero no un pariente o un amigo o una pareja. Entonces, bueno, este, cuando es alguien tan cercano nos cuesta mucho más trabajo el asunto, ¿no? Y, bueno, también dentro del perdón es importante perdonarnos a nosotros, ¿no? A veces somos demasiado, este, severos con nosotros. Entonces, bueno, perdónate a ti lo que tú creas donde te hayas fallado, ¿no? O donde hayas sido muy severa o severo contigo misma o contigo mismo. Entonces, bueno, el perdón. Para el día miércoles y el jueves, la carta dice, Father. Esta carta también salió, curiosamente, en la meditación de los jueves. Y, bueno, dice, Padre. My true Father is God in heaven. Mi verdadero Padre es Dios en el cielo. Who shines healthy light upon me. Quien brilla luz sanadora sobre mí. My birth father sobre mi Padre biológico. And our relationship y nuestra relación. Entonces, bueno, aquí nos está recordando la Virgen el sanar o el armonizar la relación con la energía masculina. Puede ser tanto la nuestra o la de nuestro Padre biológico o nuestro Padre quien fuera, ¿no? Puede ser un padrastro, digamos, o la figura paterna que esté en tu vida. Y tener la certeza, bueno, de que Dios está enviando, en esta manera yo diría hasta Cristo, ¿no? Está enviando esta energía sanadora tanto a ti como a la figura paterna. Para que todo sane y todo esté bien. Entonces, bueno, esta es la carta. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice Inner Child. Miren qué curioso. Esta carta también ha estado saliendo muchísimo. Y se relaciona muy bien con la primera carta. Yo nutro al niño, a la niña, dentro de mí a través del jugueteo y de procurarme. Así se ve la carta. Y bueno, ya he hecho mucho hincapié en esta carta, pero lo vuelvo a repetir por si no has visto los videos anteriores. Entonces, nos están pidiendo ser como los niños, el nutrir a nuestro niño interno. Entonces, a mí, realmente, como van las cartas, aparte del mensaje original de vivir el momento presente y soltar el pasado y despreocuparnos por el futuro, creo que va muy aunado a la familia. El mes de diciembre es el número, lógicamente, nos da un 3 y el 3 representa la fe, la familia, la felicidad. Entonces, bueno, yo creo que se hacen muy presentes. Estamos haciendo el oráculo con las cartas de la Virgen, que es la parte femenina. Pero salió a la vez también la parte masculina, el yin-yang, el equilibrio, el balance. Y el hijo, el resultado de ambas fuerzas. Entonces, bueno, respetar nuestro linaje. Pero dentro de este respeto de nuestro linaje, es realmente ser como los niños. De disfrutar el presente, disfrutar la vida. O sea, ¿cómo son los niños? Son despreocupados. Simplemente son, ¿no? Se divierten, ríen, juegan. No están con preocupaciones del pasado, ¿no? El niño de 5 años no está de que chín, caray. Cuando tenía 4 años pasó X o Z. O tampoco están con, uy, cuando tenga 6 años, ¿qué va a hacer? No, sino simplemente están viviendo la vida y la están disfrutando. Y bueno, nosotros como adultos nos están pidiendo sacar a ese niño interno, ¿no? Y ser como los niños. Y en este caso, bueno, la corta celestial, la Virgen María o Cristo, ambos, son nuestros padres celestiales. Y entonces, bueno, si nuestra fe, volvemos al 3, ¿no? Es lo suficientemente fuerte y confiamos en la corte celestial, sabiendo de que todo está bien y disfrutando del presente, entonces, bueno, estamos totalmente despreocupados, ¿no? Y solo nos procuramos a nosotros y al momento mismo. Muy bien, para finalizar, la carta adicional es esta y muchas felicidades y bendiciones para quienes estén celebrando algo. Miren qué tal. Mother. Bueno, ahora sí que está totalmente completo ahí en las cartas. Y dice, Abro mi corazón a la humanidad y divinidad de mi madre. Así se ve la carta. Y bueno, esto se refiere no solo a nuestra madre biológica, porque, bueno, habrá muchas personas que ya no tienen a sus padres. Entonces, bueno, es también para nuestros padres celestiales, ¿no? Nuestra madre celestial, que es la Virgen María. Entonces, bueno, como dice, Abro mi corazón a la humanidad y a la divinidad. Ahora, refiriéndome a la Virgen María, bueno, pues fue humana, ¿no? Estuvo aquí, tuvo a Cristo, a Jesús. Y, bueno, es divina ya, ¿no? Es un maestro ascendido. Y entonces, bueno, como fue humana y es divina, pues es una de las figuras que mejor nos puede entender, ¿no? Yo creo que, de hecho, de las dos energías, la maternal, la femenina, es sumamente compasiva, comprensiva, amorosa, ¿no? Hay un amor incondicional de parte de la madre. Entonces, bueno, ahora sí que están ahí todos los elementos, ¿no? Trabajar tanto con nuestros padres biológicos, el padre y la madre, como los celestiales, vivir el presente, perdonar y soltar, ser como los niños, vivir despreocupada y alegremente, y simplemente ser y gozar la vida. El simple hecho de estar vivos es un regalo extraordinario y, bueno, llegamos a apreciar este regalo y de esta manera halagas no solo a tus padres biológicos y a tu familia, sino también a tus padres celestiales y a la corte celestial, ¿no? Recuerda, no te tomes las cosas muy en serio. Te quiero recordar los cuatro principios del Dr. Ruiz o los cuatro principios toltecas y ahora nada más el primero, el que dice no te tomes nada de manera personal, ¿no? Muchas veces la gente está muy, muy susceptible y de hecho, este, bueno, menciono así como para finalizar el video, pero lo voy a hacer con más hincapié la próxima semana, el día 19 de diciembre empieza Mercurio Retrogrado y yo la verdad de astrología no sé mucho, pero en cuanto a Mercurio Retrogrado, yo como lo entiendo, es cuando llega a haber algo de problemas de la comunicación y puede ser tanto de la comunicación técnica, ¿no?, de que esté fallando internet o el celular, este, o haya cosas ahí que no estén funcionando adecuadamente, ¿no?, técnicas, como la comunicación entre nosotros o la comunicación interna también, ¿no?, hacia nosotros mismos y hacia, hacia Dios no puede haber problemas de comunicación, pero por lo menos hacia nosotros, ¿no? y puede haber muchos malentendidos, este, como estas fechas son, pues, muy susceptibles, todo el mundo quiere que sea armonioso y sea alegre y sea lo más pacífico y bello este festejo navideño, pues, hay mucha expectativa, hay mucha dificultad y susceptibilidad, entonces puede darse con facilidad los malentendidos, ¿no?, entonces nada más ten esto presente, esto va a ser del 19 de diciembre hasta, yo creo, el 8 de enero, pero la próxima semana lo llego a comentar bien. Y, bueno, por último, este, mañana se va a festejar, este, el, el, mañana es 11 de diciembre, se va a festejar el tercer adviento, entonces, bueno, espero que lo pases en compañía de tu familia, que, bueno, este se ha hecho muy presente aquí y, y, bueno, por eso prendí también las tres velas y, bueno, la próxima semana haré todavía el video de la semana que le sigue y la que le sigue y también llegaré a ser como tengo el hábito o la costumbre de hacer el oráculo anual para el 2017 y ahí hablaré de todo lo que nos están pidiendo hacer para el 2017, ¿ok? Bueno, deseándote lo mejor, te recuerdo si puedes, este, compartir este video, pues te lo agradeceré mucho, este, gracias por quienes hayan comprado el libro y gracias por quienes vayan a regalarlo o comprarlo, es realmente muy importante que este mensaje de Los Ángeles, este, se distribuya un poco más y, ah, y llegue cada vez a más y más personas. No tan solo los videos, que los hago con muchísimo amor, pero, este, es tiempo, y eso tiene que ver con el próximo año, de dejar relucir al maestro que tenemos dentro de nosotros y, ah, y qué mejor maestro al que somos nosotros mismos. Y esta herramienta del libro, bueno, te dice cómo, ¿no? Bueno, muy bien, ya, hasta la próxima ocasión, con mucho amor y muchas gracias. Namasté. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!